En el fondo no es un chico malo, aunque a veces se le va la mano. Ha probado todo en el cc, un domingo va a misa y al otro también. En Arguelles piensan que es un chico malo. Tiene odios viscerales, Núñez, Gil y otros rivales. Su nombre es Enrique y es un ultra sur. Maltrata a los porteros desde el fondo sur. Y es un ultra sur, es un ultra sur, ultra, ultra, ultra sur. Ha llegado el domingo, su familia se ha ido al bingo. Muñequera de pinchos, bien afilados, ha pintado su escorpión de blanco y morado. Ten cuidado, boys, os nois, van a ir por ti. Pobre de tu bizarreta, hoy le toca la ruleta. Su nombre es Enrique y es un ultra sur. Maltrata a los porteros desde el fondo sur. Y es un ultra sur, es un ultra sur, ultra, ultra, ultra sur. Y es un ultra sur, es un ultra sur, ultra, ultra, ultra sur. ¡Otra sur!